Música Ya le dio frío Ya sabía yo que le iba a dar frío Música 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 Cuando la camisa hay que estar ¿Ya no te vas a bañar? Mira que bonito se ve 이런 circundación en esta mirada hay una estrella xd getoc signos como no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a ver el video. Bueno, es hora de irnos ya para la casa, así que seguimos. Ahí va mi hijo mayor, Esaú, y mi niño Emerson. Y mi esposa que está ahí. Muy bonito atardecer. Gracias. 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 Gracias.